¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Chivalry 2! ¡Estamos aquí de nuevo! Vamos a jugar un todos contra todos, un modo mixto de 40, un modo mixto de 64... Voy a echar un modo mixto de 40, que es como con menos personitas y no lo he probado aún. ¡Vamos al lío! ¡Vamos a cortar cabezas! ¡Vamos a ser los reyes! ¡Los reyes de la batalla! ¡Gente, ya sabéis, si os gusta este jueguito! Si queréis nuevos episodios, no tenéis que dejar un like, suscribiros al canal y darle a la campanita que no os cuesta nada y seguiré trayendo. Pero vamos, de forma infinita, porque me lo paso espectacular en este jueguito, cortando todas las cabezas de mis rivales. ¡Ay, Dios mío, la que están liando aquí! ¡Ay, Dios mío, la que están liando aquí! ¿Yo con quién entro? ¿Con quién entro? ¿Por qué la voy a liar? ¡Eh, la voy a liar! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Está seleccionada la última clase que pillamos en el episodio anterior! ¡Los arqueros! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Voy a intentar pegar un par de tiritos, gente. Voy a intentar pegar un par de tiritos a ver cómo funciona esto de los arqueros. Mira, ahí hay uno. ¡Y pima! ¡Uy, no! ¡He fallado! ¡Pima! ¡No, no! ¡Le he dado a mi compañero! ¡Uy! Bueno, no empieza muy bien la cosa, que digamos, ¿eh? No empieza muy bien la cosa. ¡Venga, gribíllalo! ¡Toma! ¿Le he dado en una pata? ¡No, no le he dado! ¡Uy, uy! ¡Le he dado otra vez a mi compañero, tío! ¡Es que soy malísimo! ¡Espérate! ¡Toma! ¡He le dado en todo el culo ese! ¡Y toma! ¡Ay, no, 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 no! ¡Espérate! ¡Ay, no lo siento! ¡Madre mía! ¡Vaya un arquero! ¡Vaya un arquero de pacotilla, tío! ¡Vaya un arquero de pacotilla! ¡Espérate! ¡Ahí tengo un compañero al que pueda ayudar! ¡Toma! ¡42! ¡Le he dado! ¡42! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Espérate que saco el cuchillo! ¡Saco el cuchillo! ¡Le picho! ¡Ay! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Vuelvas a ganar el arco! ¡Que no se invaden! ¡No se invaden! ¡Tírales la cabeza! ¡Es imposible con el arco, tío! ¡Es muy difícil jugar con el arquero, eh! ¡Madre mía! Ya puede ser una ratilla, pero es que además tienes que tener una precisión absolutamente espectacular Porque he disparado 15 flechas, gente y 16 le he dado a mis propios compañeros, de verdad, de verdad ¡Toma! ¡67! ¡Oye! ¡Se le ha dado en todo el pechito! ¡Esa ha sido buena, eh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi! ¡Espérate! ¡Espérate que lo diga este! ¡Uy! 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 ¡Espérate! ¡Eh! ¿Dónde vienes tú? ¿Dónde vienes tú? ¡Uy! ¡Flechazo en la nuca! ¡Le he dado en toda la nuca! ¡Toma! ¡Otra vez en la nuca! ¡Toma! ¡En la espalda! ¡Lo he matado! ¡Desertando! ¡Desertando! ¿Cómo que desertando? ¡Toma! ¡Ahí! ¡Lo he matado! ¡Ah! ¡Que me cortan! ¡Corre, arquerín! ¡Corre! ¡Corre como una loca! ¿Hacia dónde tengo que ir? ¡Estoy desertando! ¡Ah! ¡Me van a matar! ¡Tengo que ir hacia allí! ¡Tengo que defender las puertas! ¡Tengo que defender las puertas! ¡Me van a pegar un palo! ¡Me he muerto! ¡He muerto por estar en la distancia! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Venga! ¡Oye! ¿Pero qué hacéis pegándome a mí? ¡Por favor! ¡Que me han pegado una colleja! ¡Los compolos! ¡Me he aguantado! ¡Lo han metido a ese! ¡Oh! ¡En toda la cabeza le he dado! ¡Espectacular disparo! ¡Eh! ¡Toma! ¡Ese le doy un golpe y se muere! ¡Toma! ¡Esperate un momentito! ¡Uy! 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 ¡Pim! ¡He dicho que... ¡Pim! ¡He dicho que... ¡Pim! ¡Qué cagüeña! ¡Pues a este! ¡Toma! ¡38! ¡Le he dado! ¡38! ¡El mejor tirador de mi story! ¡No! ¡Se ha encargado mi compañero! ¡Madre! ¡Madre! ¡Ese se ha muerto! ¡Ese se ha muerto! ¡Toma! ¡Le he dado a ese un tirito! ¡Le he dado a ese un tirito! ¡Uy! ¡Espérate que me caigo! ¡Toma! ¡Eh! ¡No te protejas! ¡Maldito! ¡No te protejas! ¡Disparo en la espalda! ¡Espera! ¡Y si le disparo a ese barrio! ¡Qué pasa! ¡Nada! ¿No? ¡Ay! ¡Ja! ¡Maldita sea! ¡Será el arquero es la cosa más difícil! ¡Suega! ¡No tengo munición! ¡No tengo munición! ¡Necesito una flecha! ¡Vale! ¡Aquí puedo reabastecerme de munición! ¡Me puedo poner aquí en la ventanita esta! ¡Mira! ¡Ya hay un tío! ¡Pim! ¡No le he dado! ¡He dicho que... ¡Pim! ¡No le he dado! ¡He dicho que... ¡Mira ese cómo viene! ¡Joder! ¡Es que es muy difícil! ¡Muy, muy, muy difícil! ¡Eh! ¡Cuidado con este que viene! ¡Sacan el cuchillo! ¡Pinchale en la espalda! ¡Toma! ¡Ay! 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 ¡Sacan el arco de nuevo compañeros! ¡Sacan el arco de nuevo! ¡Que no se mueven! ¡Toma! ¡Tiro en la espalda! ¡He dicho que... ¡Toma! ¡Otro tirito! ¡He dicho que... ¡Toma! ¡No! ¡Eso no le he dado! ¡Eso no le he dado! ¡Ay! 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 ¡Venga compañeros! ¡Por favor! ¡Que le he metido siete flechas y no se muere el bicho! ¡Cuidado con este! ¡No! ¡Vale! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Toma! ¡Otro tiro! ¡Oye tío! ¡Pero bueno! ¡Te le he pegado dos tiros y no se muere! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Le he pegado dos tiros en el pecho con una flecha y no se muere gente! ¡Me han reventado! ¡Pero bueno! ¡Los arqueros un poco flojitos! ¡Eh! ¡Yo no sé qué tengo que hacer! ¡Yo no sé qué tengo que hacer para matar gente! ¡Esto es mucho mejor pillando un hacha y cortando cabeza! ¡De verdad! ¡Mira! 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 ¡Ese mira! ¡Ese! ¡Uy! ¡Casi! ¡Mira! ¡A ver! ¡Dónde vas tú! ¡Maldito! ¡Dónde vas! ¡No escaparás! ¡Destruirlo! ¡Destruirlo! ¡Hace! ¡Pero si es que es imposible darle! ¡Toma! ¡Hombre! ¡38! ¡Oye! ¡Mucho 38! ¡Mucho 40 y pico! ¡Pero no lo mato nunca! ¡Venga! ¡Hombre! ¡Cortarle la cabeza a ese tío! ¡Oye! ¡Pero por qué no le doy! ¡Hijos! ¡Ahora! ¡Otro golpe de 35! ¡Otro golpe de 35! ¡Pero que no se muere! ¡Ay! ¡Me ha dado otro arquero mío! ¡Ah! ¡Uah! ¡Mijos! ¡Me ampe! ¡Y a mí por qué me matan de medio flechazo! ¡Gente! ¡Que me han dado un flechazo y me han matado! ¡Y yo meto 17 flechazos y no mato a nadie! ¡Madre mía! ¡La clase del arquero! ¡Gente! ¡Este se va a ser el único y el último gameplay que vais a ver con la clase del arquero! ¡Pues es que soy malísimo! ¡Madre mía! ¡De verdad! A ver, no tengo ninguna habilidad, ninguna cosita para aquí para lanzar o alguna cosa así ¿Esto qué narices es? ¡Anda! Eh, vale, pues pongo aquí pinchos para que algún bobo venga y se los clave automáticamente, ¿no? ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡A ver este! ¡Eh! 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 ¡Oye, tío! ¡Mira la vida que me ha quitado! Espérate que está aquí, espérate que está aquí el arquerito ¡Toma! ¡Eh! ¡Que no le doy! ¡Han dicho que toma! ¡Eh! ¡Toma! ¡Uh! ¡Le he dado en toda la espalda! ¡Ah! ¡No te escaparás! ¡Eh! ¡Toma! ¡A eso también le he dado! ¡Oh! ¡Lo he matado! ¡Qué buenísimo! ¡Oh, Dios! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que nos están robando el oro! ¡Nos están robando el oro! ¡Por favor! ¡Hace algo! Vale, ahí se le metió una flecha a la espalda ¡A eso también le he metido una flecha! ¡Tirar al bulto! Gente, si tiramos al bulto ¡Alguien le dará la flecha! ¡Venga, hombre! ¡Toma! ¡Esa para ti! ¡Uh! ¡Le he dado agua! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Mucho cuidado! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Uy! ¡Le he dado a mi compañero! ¡Me cago en ya! ¡Espérate! ¡Toma! ¡En toda la espalda! ¡Y toma! ¡En toda! ¡Oh! ¡Lo he matado a ese! ¡Lo he matado a ese! ¡Buenísima! ¡Y tú! ¡Toma! ¡67 de daño! ¡Oh! ¡Oh! ¡33 de daño! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oye, tío! ¡Le he dado! ¡Mira! ¡Le ha atravesado con la flecha a la cabeza! ¡Tiene la flecha clavada en el ojo! ¡Le he dado tres flechas a ese tío! ¡Una incluida en la cabeza! ¡Y no lo he matado! ¡De verdad! ¿Pero qué tengo que hacer, gente? Encima que le doy a un caballero de esos superpoderosos ¡Tres flechazos en el ojo! ¡No lo mato! ¡Pero esta gente! ¿Qué tal voy? ¡Oye! ¡He matado a 7! ¿En serio? ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, tío! ¡No puede ser! ¡Se lo ha matado tanto! ¡No! ¡Esto está roto! ¡Esto está roto! ¡No puede ser! ¡Y toma! ¡Uy, uy, uy! ¡Esa cabecita! ¡Uy, uy, uy! ¡Esa cabecita! ¡Tiro en la espalda! ¡Espérate un momento! ¡Toma! ¡Tiro en el pecho! ¡Espérate un momento! ¡Cuidado, cuidado! ¡Guerrero! ¡Toma! ¡Tiro en la espalda! ¡Oye, que van ya tres! ¡Ahora por fin! ¡Hombre! ¡Pero bueno que se mueren de 4, 5, 70 flechas! ¡70.857 flechas! ¡Es que no puede ser! ¡Toma! ¡Ole! ¡Otro que caño tío! ¡Oye, gente, que me estoy transformando poco a poco! ¡Estoy activando el modo ultra instinto! ¡Y me estoy transformando en el mejor arquero de la historia! Bueno, justo digo eso y fallo la flecha ¡Venga! ¡Esa en la espalda! ¡Toma! ¡Esa también en la espalda! ¡Toma! ¡Esa le he dado en el escudo! ¡Pero mis compañeros no arrasan lo cremilla! ¡Muy bien! ¡Estamos poco a poco conquistando la zona! ¡A ver este! ¡Toma! ¡Flechazo de 45 en todo el pecho! ¡Toma! ¡Otro flechazo de 45 en toda la cara! ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Toma! ¡Pero mi compañero le ha dado otra flecha en el ojo! ¡Y lo ha reventado! ¡Buenísima! ¡Me llaman el Legolas! ¡Me llaman el Legolas de la guerra! ¡De las batallas de medievales! ¡Oye, gente! ¡Me estoy empezando a motivar! ¡Esto me está empezando a gustar! ¡Madre mía! ¡Vale, vale, vale! Lo que pasa es que, tío, para cazar a un caballero gordo A lo mejor para cazar a un arquerín Simplemente le das dos tiros y lo matas Pero para cazar a un caballero gordo viene hacia ti Le pegas tres flechas, no se muere Le pegas una puerta, no se muere Y el bicho sigue viniendo Pero bueno, a ver, cuidado con este Cuidado con este, un momentito ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, se le ha dolido Toma, ay, he fallado Cuidado, cuidado, guerreros Cuidado que nos rodean Venga, flechazo ¡Pleola! Buena, a ese le ha matado Toma, a ese también ¿Y tú dónde vas, maldito? ¿Dónde vas tú? Cuidado, ahí hay un arquero Ahí hay un arquero ¡Toma! ¡En la cabeza! ¡En la cabeza le he dado! A una distancia absolutamente espectacular Increíble ¿Y a este qué? ¡A peba! ¡No, no, no, no! Me he metido aquí en medio Caballeros Caballeros, defendedme Por favor Yo tengo que localizar A los arqueriños Gente, yo tengo que localizar A los arquerines ¡Ole! Mira, a ese le he matado Apuntándole a otro ¡Ah, mira! Allí está de nuevo ¡Ole! ¡Otro tiro en la cabeza! Absolutamente espectacular Lo he reventado, tío Buenísima ¡Ay, sin munición! ¡Sin munición! ¿Dónde tengo munición, tío? Ahora tengo que sacar el cuchillo Tengo que sacar el cuchillo ¡Ponerme dos puñaladas! ¡O qué toma! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mi pobre arquerín! Oye, gente Me he metido allí unos tiros En la cabeza A los otros arqueros A lo mejor Mi trabajo como arquero Es cazar a otros arqueros Es posible, ¿eh? Porque los mato Muy, muy bien Muy cómodamente Vaya tíñitos Que les he metido en la cabeza Espectacular Increíble Fantástico Venga, ahí vienen todos los malos Toma ¡Uy! Lo siento, compañero Le he dado toda la nuca ¡Ay, Dios mío! Pido disculpas Pido disculpas Vale, aquí puedo reabastecerme En un futuro Mucho cuidadito Eso para vosotros Mira, ahí hay un arquero ¡Toma! ¡Oh! Creo que le he dado, ¿eh? Creo que le he dado No sé si me he matado ¡Ay! Échate para atrás Échate para atrás Échate para atrás Vamos a subirnos por aquí Algún tejadito o algo Algún ecosito de este Viene a seguirme el bicho este Cuidado Toma A ese le he pegado un tiro Y a ese Espérate un momentito ¡Fuego! Toma Lo he matado Cuidado con este Toma Arquero Toma Espérate un momento Vamos, Legolas Vamos He fallado ahí Cuidado que me matan ¡Ayuda! ¡Ayuda, compañeros! ¡Ayuda! ¡Venga! ¡No, no, no! Ayudadme Muchas gracias, amigos Os quiero Os quiero Os defenderé con mi arco Os defenderé con mi arco magistral Toma Uy, casi le he pegado a un compañero ¡Cuidado! Toma ¡No! El escudo, maldito ¡Ya! Toma En toda la cara ¡No! 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 Pégale un puño ¡Ah! ¡No! ¡Maldita sea! ¿Cómo voy? ¡16! No puedo creerme Que haya matado a 16 personas Con el arco Eh... 16 O eso es Es que no sé muy bien, gente No tengo muy... No sé muy bien Cuáles son las puntuaciones Llevo 16 10 7 Los días son asistencias Lo último es la muerte Y digo yo Toma En toda la pata Cuidado que deserto Cuidado que deserto No podemos desertar Jamás ¡Eh! Espérate un momentito Es que hay que pillarle el truco Hay que pillarle el truco Toma ¡Ay! Lo siento Le he dado una pata, compañero Y vemos a otros arqueros Podemos disparar Y matar a mucha más gente Vale A eso le he dado dos tiros seguidos A eso le he matado ¡Espentacular! Allí hay otro Matadlo, compañeros Muy bien, muy bien ¿Veis algún arquero por ahí? ¿Veis algún? ¡Uh! Le he dado un tío Por allí Un 45 de daño De una flecha A 40 kilómetros de distancia Yo tiro el bulto, gente Y alguien le daría ¡Cuidado con este que viene! ¡Cuidado! ¡Hola! Menudo guantazo Lo ha metido, tío Espérate un momento No le doy No le doy No le doy Es difícil ¡Toma! ¡Gole! Lo he matado Lo he matado Buenísima Buenísima Necesito munición Necesito munición Necesito munición Está aquí la munición ¡Me van a matar por la espalda! ¡Ah! ¡Al arquero este! ¡Al arquero este! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Deja de meterme patada! ¡Ah! ¡Pero por qué! ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me torturan así? Mi objetivo creo que va a ser los otros arqueros, gente Es que quizá matar a los caballeros poderosos es más difícil Voy a hacer la internadinha Voy a hacer... Mira, ahí hay un arquero Ahí hay un arquero Y ya está quieto Vale, se lo han cargado Se lo ha cargado mi compañero Aquí subido con una ballesta Si subo mucho la clase de... 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 De arquero Seguramente me desbloqueen la ballesta Y me desbloqueen otras armas ¡Toma! Ahí le he dado a ese ¡Toma! Ahí le he dado a ese ¡Toma! ¡Ay! Flechazo Oye, tío ¿Pero cuántas flechas las tengo que dar para que muráis? ¡Toma, hombre! ¡Otra que le he dado! ¡Venga ya! ¡Pero te quiere morir! ¡Pues te meto un navajazo! ¡Te meto un navajazo a la pala! ¡De verdad, tío! Es que son... Es que son inmatables Por favor ¿Veis algún arquero por ahí, gente? ¿Veis algún arquero por ahí? ¡Uy! Le he dado a mi compañero ¡Uy! ¿Qué narices será esto? ¿Qué narices será esto? ¿Me han disparado aquí? No lo sé ¡Uy! A ver, voy a recargar flechitas Voy a recargar flechitas Oye, pero es que da igual Es que te pillen lo que te pilles Está súper divertido, tío O sea, es arquero, ¿no? ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Necesito ayuda! ¡Oh! ¡Oh! Tirito en la cara Espérate Vamos, compañeros Muchas gracias Muchas gracias por matar a ese bicho Vale, vale, vale Venga Apuntamos Seguimos apuntando ¡Oh! Ese tiro ha sido espectacular Vamos Buenísima Venga, equipo Venga, equipo Hay que resistir Como sea ¡Uy! Lo siento Madre mía Cuantas flechas Les habré dado A mis propios compañeros Vamos En toda la espalda Muy bien, equipo Ahí, ahí, ahí Vale Venga, venga, venga Ahí hay un arqueriño Ahí hay un arquerito Toma Tiraco Espectacular Toma Ese tío También le he dado Toma No, ahí le he dado un compañero Creo Toma Muerto Pero si Buenísimo, gente Legolas me llaman Legolas me llaman Espera, voy a recargar un poquito esto Vale, perfecto Ahí me he pinchado un poquitín ¿Dónde vas tú, arquerito? ¿Dónde vas tú? Te doy una pierna ¿Dónde vas tú, arquerito? Te doy una Matalo Matale a ese tío No puede escapar Toma Otro flechazo Bien Muy bien, equipo Cuidado con ese Me he quedado enganchado Toma No, equipo Equipo Que se me ha colado el serquero Maldita sea Nos están robando el oro Nos están robando el oro, tío El oro es lo que tenemos que defender Tenemos que defenderlo como sea Vamos, vamos, vamos Equipo Vamos Tenemos que Vale, si doy al 4 Si doy al 4 Pongo un brasero Objetivo fallido No, no Objetivo fallido No, hombre Si le doy al 4 Pongo un brasero Ah, tal que aquí Así Y puedo lanzar flechas de fuego ¿No? Puedo lanzar flechas de fuego Tal que así Uy, casi Espérate un momentito Prendemos fuego a la flecha Le damos a ese Y le damos a ese Toma Y eso Eso hace más daño ¿Qué? Ah Supongo que hará un montón más de daño a la flecha Le prenderán llamas Le irá quitando vida poquito a poco Eh, mira, este Este lo han dado también con una flecha de fuego No sé si era el que yo le había dado Pero bueno Vale, vale Está guay Está guay Me gusta Me gusta la clase del arquero ¿Cuántos kills llevamos? 27 kills, gente Con el arco La primera vez que lo jugamos Esto es absolutamente espectacular Por favor Si es que somos buenísimos El mismísimo Legolas Nos llamaban No puedo pillar una ballesta de estas Con las ballestas seré Jesucristo Ah, toma Ah, toma Uh, tirito en la cabeza Ah, cuidado, cuidado ¿Dónde hay arqueros? Allí hay un arquerito Toma En todo el pecho Y allí viene el otro Toma, muerto Allí hay uno quieto Uy, casi le doy Ah, cuidado Mucho cuidado Uy, casi me da él Madre mía Eh, 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 eh Eh, eh, eh Que se nos ha colado el duro Matarlo Pínchale Toma Ay, cuidado, cuidado Cuidado Ya Uy, madre Oye, pero ¿cómo suben así? Toma, tirale el barril Mucho cuidadito Mucho cuidadito Nos están subiendo Nos están subiendo Nos están invadiendo No puede ser No puede ser Apártate de mi camino Muérete, bicho Toma Ay, Dios mío Ay, Dios mío Cuidado Mucho cuidado Toma en toda la pata Toma en toda la espalda Vale, poquito a poco Poquito a poco Gente, vamos ganando Vale, voy a pillar No, no No he visto subir ahí Con el rabillo del ojo He dicho Ya, se acabó mi cabeza Se acabó mi cabeza Y efectivamente Así ha sido Ah, vale Podemos quitar sus defensas Podemos tirar abajo Las escaleras y demás Para así poder Pues que tarden Un poquito más En subir Toma ese tirito del arco Toma Eh, eh, eh Se me ha colado uno Pobres arqueritos Tío, es que son súper débiles Qué pena, eh Qué pena Dios mío ¿Y ahora quién soy, gente? ¿Y ahora quién soy? ¿Pero qué no dices esto? ¿Pero por qué soy un granjero? ¿Por qué soy un señor granjero? No puede ser No puede ser Pues nada Nos metemos aquí a pegar con el pico Toma, en toda la cara Toma ¿Pero por qué soy un granjero? Toma Toma Que lo mato Que lo matamos El granjero está rotísimo Espérate Voy a hacer la internada No sé qué le he dado, gente No Toma con el pico Bah Pobre granjerito No Pobre granjerito Él luchó valientemente Ah, vale Cuando ya estábamos acabados Estábamos a punto de morir Nos están invadiendo Nos han matado 40.000 millones de veces Ya no queda nadie No queda nadie Toma No queda nadie Ya para defender Han muerto todos los soldados Y lo que tiene que salir Es el propio pueblo A defender las puertas, ¿no? Y los últimos jugadores Son todo granjerito Como mola, tío Me parece súper chulo, gente De verdad, eh Me parece Toma, vamos Lo reventamos Por las granjas Por nuestra gente Por nuestra familia No No Ah, de cuidado Mucho cuidado Venga, entre 17 Lo mataremos Entre 17 Mataremos a este Cuidado No Protege a los soldados No Vamos a morir, gente Vamos a morir Ay, Dios mío Ya solo somos granjeros Y esto es un exterminio Soldados contra granjeros Le han pegado una flecha de fuego En la mano Se muere lentamente No, granjerín Dios mío Vale Ahora voy con la horca Se van a enterar Un granjero con una horca No, 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 no No, no Derrota No Derrota No Matad los puños Matad los puños No, no, no Dios mío Hemos perdido Nos han conquistado La entrada principal Qué pena Guau Pero ha estado espectacular, tío Ha estado súper chulo Cuánta gente Hemos matado 33 personas No puede ser, ¿no? Asesinatos 15 Muertes 15 A lo mejor es eso Lo otro no lo veo Puntuación Es que no sé lo que he hecho muy bien, ¿eh? No sé lo que he hecho muy bien No sé si son 33 o 15 Pero aún así Lo he hecho absolutamente Espectacular, gente No merezco un like No me merezco un like Por esta absoluta Maestría disparando flechas Ha sido increíble Me llama el Legolas El Legolas De las batallas medievales Me ha encantado, tío Jugaré más Jugaré más con el arquero Y ahí me va a llevar una mala impresión Pero me lo he pasado bien también Si es que juegues a lo que juegues En este jueguito Ay, Dios mío Aquí le ha dado un infarto a un compañero Ahí le están dando infartos a un montón más Ay, mis pobres compañeros Ahora vamos con el hacha, gente Voy a dar un golpe Y dejamos aquí el episodio Voy a dar un golpe Y dejamos aquí el episodio Voy a dar un golpe con el hacha Para quedarme a gusto Y dejamos aquí el episodio Así que, gente Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis echado una buena risa Como siempre Uy, le he dado a mi compañero en la espalda Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Vale, ya que a veces Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Ay, cuidado Ay Toma, pégale un puño en los huevillos No, me ha matado Y nos vemos En el siguiente vídeo, gente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!